Freddy Sela ya vive en todo su esplendor la pasión de emprender, apostando a la ganadería en Nicaragua. En este sentido, el desarrollo, manejo y crianza es fundamental dentro de las estrategias del gobierno de Nicaragua. Es por eso que se realizó un recorrido para conocer la experiencia en Rancho Los Nópales sobre la crianza y producción de caballos de raza frisón. Tenemos barroco, vamos a producir barroco con blanco, que es una belleza. La gente tiene bastante demanda del alquiler de caballos. Mire yo que el valor que tiene un caballo es para explotarlo. De tal manera que logremos ir mejorando, incrementando los niveles de competitividad de nuestros ganaderos en el país, en la región de Centroamérica. Y gracias a Dios pues hay la manera de invertir en algo. Se va vendiendo uno, se invierte otro y así vamos pues luchando, como toda persona luchadora. Nicaragua ha logrado excelentes resultados con nuevas crías de mejores razas. Aquí producimos frisones, barroco, pintos y ganado braman rojo. Generando tecnologías, diferentes tipos de tecnologías de pasto mejorado, la verdad, para seguir fortaleciendo este componente de la producción, de la productividad de robato ganadero. En el ganado sí tengo como 15 años de estar sacando raza braman rojo y hemos estado más fuertes en eso. Participamos en picas centroamericanas, nacionales. Rancho Los Nopales está ubicado en el municipio de Lapa Centro, en el departamento de León. Y lógicamente que está contribuyendo a mejorar los indicadores productivos y reproductivos del ato ganadero en el país. Cabe mencionar que a nivel nacional se implementa un programa genético que ha logrado excelentes resultados con nuevas crías de mejores razas que están en manos de pequeños productores, lo que ha venido mejorando los indicadores de ato ganadero. Verónica Palacios, Socrónica TN8.